Juntos Maestro Soy Huamán, tu humilde servidor, tu esclavo Se van a enterar De ti no saben nada, pero... Está buscando la ayuda de Yuyuyuyuyuyá Yo no tuve la culpa Yo no tuve la culpa, maestro, no hice nada malo Ahorita vuelvo, quita sea ¿Cuánto tiempo crees que nos demora encontrar a Yuyuyuyuy? Te espero que pronto Y si no lo encontramos, si no existe, si ya está muerto Estaríamos en problemas Al cine o a la discoteca, ¿qué dices? No, no puedo ver ¿Por qué no? Porque ya tengo planes con alguien más ¿Con quién? Chismoso eres, ¿no? Con Julio, ¿no? ¿Vas a salir con él? Si, con él, ¿algún problema? Maldito desgraciado ¿Aló? Alex ¿Aló? ¡No! ¡No me estoy, estás loco! ¡Suéltame, suéltame! Así que vas a salir con Luchita esta noche, ¿no? Mira lo que hago con tu plan de abortar. ¡Y sin polla! ¿Estoy sin valla? Si no encuentran el alto misayo, esa es la única posibilidad de poder salvar a Emila y a tu padre. No, mi viejo es un danzante fuerte. Ahí los hechizos no hacen nada. Mi maestro también era fuerte. Y murió con un daño que le hicieron. Con el mismo daño que le han hecho a tu padre. Si hubiese tenido sin valla, lo hubiese podido salvar. Y mira. Perdón, Julio, yo no sabía que era sin valla. ¿Crees que pueda hacer algo por él? Tráeme a ver y su guía. Está bien. No te mueras, por favor, ¿ya? Hay un gringo. Dejame a mí. Yo tiro mi inglés, ¿más? Mira. Good afternoon. Mira, inca mantas. Perí barato nomás. No en inglés. Francés. Boliviano, seguro. Peruano. Peruano, no, no. Entonces le hacemos un descuento, pues, por ser paisano, ¿ah? Buena calidad. Está hecho a mano. Pero insista. Nimeño fastidioso. Así que todos los nimeños eran cultos, simpáticos, ¿no? No todos. Ellos sí son gringos, de verdad. No, no, no. Buena calidad, de verdad. Si la planta se muere, va a ser por mi culpa. ¿Por qué hiciste eso, ah? ¿Por qué quería destruirla? Porque estaba molesto contigo y quería vengarme. Pero no sabía que esa planta podía salvar a mi papá y Emilia. Si se mueren, va a ser por mi culpa. No digas eso. Se van a salvar. Pero, ¿por qué querías vengarte de mí si yo no te he hecho nada malo? Vas a salir con ella esta noche, no lo niegues. Me la encontré en el mercado y se ofreció si ella me parte de la ciudad, nada más. Claro. ¿Y tú aceptaste? En verdad, quien aceptó fue Oscar. Yo prefería quedarme cuidando Emilia. Oye, pero, ¿solo vamos a ir a dar una vuelta por ahí? En verdad, no me interesa, Luchita, ya te dije. Si prefieres, ven con nosotros. ¿Estás hablando en serio? Lo único que quiero es que no me busques bronca. Ya nos vamos a enfrentar el día del gran reto. Y antes de eso, es una pérdida de concentración y energía andar agarrándonos a patadas. Está bien. Pero no te metas con Luchita. No me voy a meter con ella porque no me gusta. No porque tú me lo ordenes. Mira, ma, ahí hay una gringa. Vamos, antes que se nos escuate. Olvídate, hijo. Nadie nos quiere comprar. ¿Qué? ¿Ya te cansaste? Un poquito. Mejor regresamos a la casa. Ya estaríamos. ¿Qué? ¿Qué pasa, ma? ¿Estás bien? Creo que ya vamos a encontrar un lugar donde vender nuestras mantas. ¿Y desde cuándo empezaste a sospechar de Cirilo? Desde la primera vez que lo vi, sentí algo que me hizo recelar. ¿Ilusión? Más que eso. Un don, creo. Ah. A veces puedo sentir y ver cómo es realmente la gente. Y desde que vi a Cirilo, sentí algo terrible. Algo que me hizo pensar inmediatamente en la muerte de mi maestro. Así que lo que buscas realmente en el gran reto es vencer y vengar a tu maestro. Y de paso también a ti. Lo dudo. ¿Así que tienes poderes adivinatorios? Un poco. A ver, adivínate algo. ¿Algo como qué? No sé, sobre Luchita, por ejemplo. A ver. Está respirando y se está rascando la cabeza. No, pues. Algo que se pueda verificar. Como, por ejemplo, ¿con quién se va a quedar? ¿Conmigo? No. Contigo, de repente, tampoco. Bueno, tampoco quiero quedarme con Luchita para siempre. Con que me quede un tiempo nada más es suficiente. Sí. Oye, bien movidita es la chica que te gusta. ¿Ese es tu tipo? Ese también es mi tipo. A mí me gustan todas las chicas. Pero con Luchita, no sé. Hasta que no la conquiste, no voy a estar tranquilo. Suerte con ella, entonces. ¿Sabes? No eres tan idiota como pensaba. Tú tampoco. Tampoco. Por artesanía y turistas. Solo que necesitaba a mamá. Mira, mamá. Hay unas mantas parecidas a las tuyas. Pero las mías son mucho mejores. Pero están 40 zonas. Entonces yo las puedo vender a 80 o hasta 100. Hola, Cristiano Martos. Eh, esa no lo compré. Están 40. De mala calidad. Pero mire, mire esta. Wow. Beautiful. ¿Qué dice, qué dice? Parece que le gustan. Dime, dime, 80 o 100. Pídele 120 a ver. Eh, eh, good. Very nice. ¿Cuánto es esta? Eh, 120, 120. Eh, poco quiero. No, qué caro. Es un medio de chamba por cada mando, ¿no? Pero como usted es un conocedor y le gusta, le puedo dejar a 2 por 200. Ok. Campro 2. Qué chévere. Vamos a ver. Es de muy buena calidad. Acá. Tiene. Gracias. Gracias a usted. Thank you, mister. Dolory. Querida de Soles. Sí. Sí. Y ustedes, ¿quiénes son? Vendedores. Mire, tenemos estas mantas. Espera. Tenemos todos los modelos y colores. Lárguense de aquí. ¿Qué le pasa, oiga? Esta es mi tienda. Me están robando clientela. Nosotros no robamos a nadie. Aquí solo pueden vender los que tienen tienda. Así que si no se largan de inmediato, llamo a la policía para que los vote. Señor, discúlpenos. Nosotros no sabíamos. Más bien, nos podría decir... ¿En cuánto están estas tiendas? ¿Ustedes quieren comprar una tienda? También, depende de cómo cueste, ¿no? Buenas. Estamos buscando al señor Ameca Ruiz. Ah, está en el cementerio. ¿Guardián o sepulturero? Muerto nomás. Ocho años lleva muerto. Nadie lo ha buscado. Ni familia tenía. ¿Y ahora? ¿Y para qué lo buscan? Queremos hacerle unas preguntas acerca de un amigo en común. Qué raro. Pocos amigos tenía. Pero, a lo mejor el santo debe saber. Él era su discípulo. ¿Tenía un discípulo? El santo, estoy diciendo. Él vive al otro lado del cerro. Pero no hay carretera. ¿A burro o a patitas nomás? Será en burro, ¿no? Para que no te desoroche. Para que te cuides tú, que no te veo muy bien. Ojalá cuando volvamos encontremos todo donde lo dejamos. Peín, ¿dónde podemos adquirir burros? Mira, la gente de aquí no acostumbra al gerar burros a desconocidos. Pero si quieren yo les puedo venir unos cuantos, ¿ah? Hola. 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 ¿Qué tal te fue? Bien. Hicieron una propuesta de trabajo demasiado tentadora. Pero tengo que partir esta misma noche. Ah, pero anda nomás. Por nosotros ni te preocupes. Vamos a estar muy bien. ¿Y el resto? Emilia y Oscar se fueron a vender mantas y aún no vuelven y Alex se está en el jardín. ¿Y han estado juntos? ¿Sin pelear? Hemos conversado y llegado a un acuerdo. Nada de peleas hasta el día del gran reto. Me parece una buena idea, ¿ah? Espero que la cumplan nomás. Yo también espero. Bueno, ya. Me tengo que ir a hacer manetas. Antes de pasar por el aeropuerto, tengo que ir por la oficina a ver las cosas, si están listas los equipos. Anda nomás porque yo te voy a cuidar muy bien tu casa. No, eso ni te preocupes. Espero. Nos vemos. Chao. ¿Aló, papá? Hola. ¿Cómo está todo por allá? Me acabo de enterar que Avencia se va a ir de gira a Estados Unidos. ¿Pero quiere que nos quedemos acá en su casa? Buena gente, la Avencia. Sí, pero preferiría quedarme en mi casa. No, ahí vas a estar más seguro. ¿Seguro? ¿Seguro respecto a qué? Ya te dije que creo que Cirilo está tramando algo. Papá, conmigo no se va a meter. ¿Qué me puede hacer ese infeliz a mí? No lo sé. Pero igual quiero que tengas cuidado. ¿Lo prometes? Si eso te hace feliz, está bien. Te lo prometo. Bueno, lo de la tienda hay que pensarlo y ver otros lugares. Pero que se puede vender esas mantas, se puede, hijo. Claro que sí. En un ratito hemos ganado más de los que sacamos en la sierra en un mes. Hay que celebrarlo. ¿Chocolate y gaseosas? Sí, mi pelota y mi camiseta de la selección. Me lo prometiste, ma. Yo no recuerdo haberte prometido la camiseta, hija. Ya fue, mamá. Mira, ahora somos millonarios. Está bien. Bueno, pero te vas a comprarla tú solo, hijo. Yo estoy cansada de andar por las calles. No te preocupes, que yo sé dónde vende. Bueno. Vamos. Cuídate, ¿eh? Cuídate, ma. Gracias. Voy a comprarte todo esto. ¿Suenan bien? Sí. Me las regaló mi viejo cuando cumplí 15 años. ¿Suenan bien? Bien balanceadas. ¿Se sienten bien? Hablé con mi viejo. Dice que está tras una pista para encontrar el alto misayo. Eso espero. ¿Y cómo está tu papá? Dice que bien. Pero con él nunca se sabe. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Es verdad que no tienes vocación? ¿Que no quieres ser danzante? Desde chiquito me han dicho que voy a ser danzante. Que voy a ser mejor que mi papá. Que voy a seguir con la traición familiar. Pero a mí nunca me han preguntado qué es lo que quiero. Y lo peor de todo es que nunca me lo he planteado. Recién ahora estoy pensando si de verdad quiero ser danzante. ¿Y? Todavía lo estoy pensando. Pero no te preocupes. El día del gran reto te voy a sacar la mugre. Me gustaría ver eso. Pero creo que no va a ser posible. ¿Por qué? ¿Te vas a retirar? No. Voy a vencerte. ¿Cómo está? Mejor. Pero creo que voy a hacerle una camita de hoja de coca para que se recupere. Ya vengo. Buenas. ¿Qué quieren, ah? Estamos buscando a Santos. El discípulo de Amilka, ¿le eres tú? ¿Para qué la están buscando, ah? Necesitamos hacerle una consulta. Si me dan sus burros, les digo dónde lo pueden encontrar. ¿Nuestros burros? No te pases. ¿Y después cómo seguimos el viaje? Tienen razón. Sigan su viaje nomás. Que les vaya bien. Si no nos dices dónde encontrarlo, no nos vamos a ir. Dos burros, entonces. Un burro. El que tú escojas. Está bien. Bueno, ¿dónde podemos encontrarlo? Y yo mismito soy. El Santos que anda buscando. Bien caro. Cuesta saber tu nombre, ¿no? Bueno, ¿para qué me estaban buscando? A mi hermana y a mi amigo le han hecho un daño muy fuerte. Estamos buscando ayuda y chulia para que nos ayude. No puedo ayudarlos. ¿Por qué no? Es que a él no le gusta que la gente se le acerque. Está vivo, entonces. ¿Dónde está? Le damos un burro, si nos dices. Cuando el chulia se enoja, se pone más feo que la muerte. Pero no tengamos los dos burros. Tendría que consultar a los sapos. ¿Tendrán algo de beber? Para el cerro. Está bien. Ahorita regreso. Ay, Dios. Pensé que no llegaba. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Te sientes fe? Me dio un mareo. Con tanto tráfico y tanta bulla. ¿Mareo? Nada más. Y cansancio. Parece que vivir al nivel del mar no me cae bien. ¿Y Huáscar? Se fue a comprar una pelota de fútbol y una camiseta. Mira lo que me dieron por vender las mantas. Ah, eso es un montón. Y eso que hicimos rebaja. Oye, no está mal. ¿Y cuántas mantas tienes? Acá en Lima como una docena. Pero allá en mi pueblo... Y si logro convencer a mis amigos... ¡Qué bueno que llegaste! Hola. ¿Te vas de viaje? Todavía no tenía el tiempo de contarle. Me salió una gira de último momento. Pero la verdad es que yo no me siento muy bien dejándote en este estado. Pero si yo estoy bien. Y conforme pasen los días me voy a sentir mejor. ¿Estás segura? Claro que sí. No te preocupes. Te voy a cuidar la casa como si fuera mía. Lo sé. Eso no es lo que me preocupa. Por plata tampoco, ¿eh? He empezado a vender mis mantas. Y hasta para regalarte por buena gente voy a tener. Yo me estoy llevando las que me diste, ¿ah? A ver si logro interesar a alguien por allá. Pero por menos de 300 no hagas trato, ¿ah? Bueno, los dejo en su casa. Chao, Emilia. Te va a ir bien a ver si... Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, Alex. Ay, su suerte. Sigue, Mareo. Ya va a pasar. No se preocupe. Hola, Tahuelpa. Oh, Oscar. Oye, me gusta tu polo. Tení tu pelota. Nueva, ¿no? Es que recién me recontré. ¿Estás con plata, entonces? Es que no mamá me iría. Suerte tienes. La mía solamente me da palacio. Oye, no tendrías una solcita para ver que no preste. Esto no es mi sueño, ¿no, hombre? Y si te bolsicamos y descubrimos que nos estás mintiendo. ¿Quiere que lo revise? No, no, no. Solo te han devuelto mi mamá. No es miedo, ¿verdad? ¿Cuánto? No te preocupes, pues ahí te lo pagamos. Ahora falta la redonda. No, no, no. Mi pelota no es poco presta, pues. Que no, pero tú eres un rato. No, no. ¿Y después te lo rompo? Oye, ¿estás a meter labrones o qué? Oye, a Jairo no le gusta que le digan eso, ¿ah? Claro, no me aguanto. ¿Me vas a prestar o no? Después de devolvemos, sabemos que ahí es donde la tía Vencia. Ya, ¿y cuándo me devuelve? Buenas tardes. ¿Es un día? Chao, chao, chao. ¿Eh? ¿No te preocupes de ir a poder funcionar? ¡No! Marítola, ¿no? Voy a ver si a mí me sigue dormida. Déjale tranquila, oye. ¿Complejo enfermero tienes, no? Es la hermana de mi maestro. Me prometí que la iba a cuidar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló, Luchita? Hola, Alex. ¿Cómo estás? No he esperado tu llamada. A ti ni se te pregunta cómo estás, siempre guapísima. Oye, está por ahí Julio. ¿Me lo puedes pasar un ratito? ¡Julio! Para ti, Luchita. ¡Contesta! ¡Aló! Hola, Julio. ¿Qué tal? Bien. Te llamaba para decirte que ya estoy lista. Así que puedes pasar a recogerme cuando quieras. Pero Wajer todavía no ha venido a la calle. ¿Ah, sí? Qué pena. ¿Y si lo dejamos por Don Borón y más bien nos vamos los dos solitos? No, no, pero él ya debe venir. Además, le he dicho a Alex que nos acompañe. ¿A Alex también? ¿No lo habrás dicho también a Emilia y a Benzia? Bueno, les hubiera dicho a ellas, pero a Benzia está de viaje y a Emilia no se siente bien. Chistoso eres, ¿no? Ya pues, ¿a qué hora vienes que ya esté lista? Luchita, no voy a poder ir. ¿Cómo? No, ya te dije. Emilia no se siente bien y me voy a quedar acompañándola. Oye, Julio, por si acaso nadie me deja plantada. Lo siento, Luchita, pero no puedo. Hay que dejarla para otra vez. Tú estás loco, ¿no? No sabes todo lo que he hecho. Se le ha sacado plata a mi vieja. ¿Y ahora qué hago? Esperar un ratito. Alex va a ir en lugar mío. ¿Alex? Sí, bueno, que se diviertan, chavo. Toda tuya. Gracias. Anda, hombre, no la dejes esperando. Te debo una, compadre. Oscar, ¿qué pasa? ¿No te alegras de ver a tu primo? Sí, claro. Pero hubiese desaparecido un minuto antes. Ahí me hubiera alegrado más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me robaron esos pirañas. ¿Pero estás bien? ¿Te hicieron algo? Nada, me robaron mi pelota y mi plata. Ya, no te preocupes, tranquilo. Yo me encargo de reponer todo lo que te han robado. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Y cómo es a tu mamá? ¿El tío Rómulo? Mi mamá sigue enferma. Mi tío Rómulo ha ido a la sierra con Damián a buscar algo o alguien para curarla. Espero que lo consigan. ¿Y te han dicho qué es lo que tiene tu mamá? ¿La causa de su enfermedad? No, creo que le han hecho un daño. ¿A tu mamá? No, no creo. Sí, pero no sé quién es. Bueno, cambiemos de tema. ¿Y cómo te va en Lima? Bacán, ¿no? Bien. ¿La verdad no está tan mal? ¿No está tan mal? Se ve que no te han sacado a pasear. Vamos, yo te voy a enseñar lo bueno. No, no, no. Tengo que ir a la casa de Avencia, ahí están todos. ¿Todos? Sí, mi mamá, Julio, Alex, el hijo de Damián y yo. Así que mis dos retadores están viviendo juntos. Qué interesante. ¿Y cómo se llevan? Pésimo. Peor que pésimo. Se odian. ¿Y si el Apu le recomienda que no nos diga dónde está Yuyo? Los Apus no hablan con las personas así nomás. Uno les habla y ellos se escuchan. ¿Y entonces para qué ha ido? Para tomar valor. Y chuparse nuestro trago. Ahí viene. ¿Y? No sé, le hablé bonito al Apu, le di su traguito y todo, pero creo que no los voy a poder ayudar, amigos. ¿Por qué no? ¿Necesitas otro trago para decidirte? ¿Para qué? Si ya lo decidí. La vida de Damián y de otra persona en Lima depende de que encontremos a Yuyo Shuriach. La mía también. Si él se entera que les he dicho dónde se encuentra y se molesta, adiós, santos. Mi vida vale más que dos burros y una botella de licor. Bueno, ¿qué es lo que quieres entonces? Nada me gustaría más que seguir con vida. Yuyo Shuriach nunca te castigaría. Somos danza. Vamos a darle ofrendas, vamos a danzarle. Se va a poner contento y te va a premiar por habernos llevado con él. No, muy peligroso. Ya sé. Te dejo mi carro. ¿Un carro? En perfecto estado. Lo dejamos en el pueblito de Itamarca. Al final del camino, si nos llevas donde Yuyo Shuriach, el carro es tuyo. O si prefieres nos acercas a donde está y nosotros llegamos por nuestra cuenta. ¿Ustedes creen que él es idiota? ¿Que no se va a dar cuenta que yo lo llevé? Ahorita mismo nos debe estar escuchando. Y viendo. Él es muy poderoso. ¿Y por qué no vas y le cuentas lo que pasa? No creo que te castigue por preguntar, ¿no? Está bien. Voy a ir a hablarle. Pero si algo me pasa, va a ser culpa de ustedes, ¿ah? Yo asumo toda la responsabilidad. Pero no puedo llegar con las manos vacías. ¿No tendrán por ahí una botella de licor? ¿Pero le entregas de nuestra parte? Sí, papá. Bonito. Le voy a hablar. Ya vas a ver. ¿Cuándo crees que estás de regreso? Mañana tempranito. Con el sol estoy acá. Van a ver. Será mejor que te apures. Si no, el que no va a llegar a ningún lado soy yo. ¿Verdad le vas a dar tu carro? Lo está haciendo por mí. Para salvarle. No sé cómo agradecértelo. Pídeme lo que quieras. También lo hago para conocer a Julio y Shuri. Si llego a conocerlo y entrevistarlo sería algo muy importante para mi carrera. ¿Escucharon? ¿Qué? Nada, nada. Ideas mías. Seguro fue mi barriga. Hola. Hola. Así que no va a venir Julio, ¿no? No, se quedó cuidando a Emilio. Estúpido. A mí nadie me deja plantada. Luchita, tienes que entender. Emilia no se sentía bien y Julio no quería dejarla sola. Me parece que estás de su parte, Alex. No sé que te caía mal. Hemos decidido no pelearnos hasta el día del gran reto. Pero supongo que no lo vamos a conseguir. Y eso espero para que le des una pateadura de mi parte. Oye, ¿por qué te molesta tanto que no haya venido? ¿Te gusta acaso? Creo que no, Alex. Solo quería ser amable y tratar de que se ubique un poco. Podrías ser amable conmigo. ¿Por qué no te olvidas del asunto e intentamos divertirnos? ¿Qué te parece? Tienes razón. La verdad, no tengo que ponerme así por un imbécil. Total, él se la pierde, ¿no? Y yo me la gano. ¿Vamos? Chao, mamá, ya vengo. Toma. Esto te va a hacer sentir mejor. Gracias, hija. ¿Y sigue el mareo? Fue la bulla. La gente. Pero ya estoy mejor. A ver. ¿Confías en mí, Emilia? Entonces dime la verdad. ¿Sientes que te estás recuperando? No te voy a llevar a la clínica. Solamente quiero saber la verdad. A veces me siento mejor. Y siento que he superado el daño. Pero otras veces regresa el malestar y el dolor. Julia, yo no sé qué va a pasar. No, no va a pasar nada. Todo va a salir bien. ¿Cuándo regresa Rómulo? Encontrar al alto mis años no va a ser fácil. Dos o tres días, supongo. ¿Y tu plantita de Zimbaya? Todavía nada. Habrá que aguantar, pues. No pienso morirme. Sobre todo ahora que me he dado cuenta que puedo vender mis mantas a buen precio en Lima. No, pues. No puedes morirte. Hasta me he dado el gusto de darle plata a Huáscar para que se compre una pelota y todo lo que quiera. ¿Ya regresó? No, no. Todavía sigue peloteando en el parque. Si quieres lo voy a ver. No, no. Que siga jugando, no más. Es un poco alocado. Pero en el fondo, es un buen muchacho. ¿Listo? ¿Entramos? Creo que se me han quitado las ganas de entrar al cielo. Pero Luchita, ¿qué compre? No sé, Alex. Estoy fastidiada por el plantón de Julio. Que si entro, seguro me la voy a pasar renegando toda la película. ¿Te gusta, no? No. Entonces, ¿por qué no has dejado de hablar y pensar en él? No estoy acostumbrada a que nadie me desprecie a Alex. Soy orgullosa. Mamá no quiere quedarse y vivir en Lima. Pero ahora que ha visto que va a hacer negocio con las mantas, ¿quién sabe? Bueno, si ustedes quieren, pueden quedarse y vivir acá. Sabes que quiero mucho a Emilia. Y a ti, como a un hermano. Ella no te quiere. Sí, lo sé. Solo espero que algún día se dé cuenta que está muy equivocada sobre mí. Antes te quería como un hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Rómulo. Él la indipuso contra mí. Pero mi tío Rómulo no es malo. Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Qué? ¿Por qué se pelearon? Todavía estás muy chico para saber algunas cosas, Huáscar. Lo único que te puedo decir es que si dejé la chácara, fue porque tenía razones muy serias para hacerlo. Prueba estas. Uy, tan rico. Deberíamos encontrar la manera de convencer a Emilia para que se quede a vivir acá en Lima. Lo pasaríamos muy bien. Yo lo he hecho más de cien veces, pero no quiero, mi mamá. Bueno, pues. Hay que seguir insistiendo. Tú eres un chico inteligente, Huáscar. Tiene futuro. Me daría mucha pena que desperdicies tu talento cuidando llamas el resto de tu vida. Tu futuro está acá. Vas a ser un profesional. ¿Te imaginas? Vas a ganar plata. Vas a tener tu carro. Tu casa. Vas a divertirte. Y vas a tener mujeres. Oye, ¿para qué chicas bien guapas, no? Y espera que conozcas a las que bailan conmigo. Son muy cariñosos. ¿Sabes qué? Yo también tengo mi orgullo. Y tú me estás despreciando con tu indiferencia. Vamos, te llevo a tu casa. ¿Qué? No me digas que ya no quieres salir conmigo, Alex. ¿Y para qué? ¿Para que me estés hablando todo el día de ese imbécil? No, gracias. Espera. No tan rápido. Discúlpame, ya. Te prometo que ya no te voy a volver a hablar de él. ¿Y pensar en él? No. Mira, si estás molesto con él, yo entiendo. Pero es en él. Tienes él, Alex. Ahora solo estamos tú y yo. ¿Sabes una cosa? Lo pienso despreciar. Estas son las pastillas que te recetó el doctor. Te van a liberar el dolor. Gracias. ¿Juajar debería haber llegado hace rato? Bueno, ¿no se habrá perdido? No, no creo. Sí, él conoce muy bien la casa. Además, tiene el teléfono en la dirección. Ese debe ser él. O Alex. De repente no le fue muy bien con Luchita. ¿Huasca? ¿Dónde te habías metido, hijo? Te estuvimos esperando. Tranquila. Estuvo conmigo. Hola. ¿Qué haces acá? Me encontré con Huasca en la calle. Tía, me dijo que no te estaba sintiendo muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. No mientas, mamá. Ya le dije a Cirilo que estabas en la clínica. Oye, tía, debiste avisarme, ¿no? Mira, tú sabes muy bien que puedes contar conmigo para lo que quieras. No necesito tu ayuda para nada. Y tú, anda a lavarte la cara que está cochina. Vamos. Huáscar me comentó que te sentías mal del estómago. Me hicieron hechicería. No le cuentes a Huáscar. Él no sabe nada. ¿Y sabes quién te hizo el daño? No. Pero Rúmulo está investigando. Sí, sí, sí. Huáscar me dijo que se fue a la sierra, ¿no? ¿Y a ti qué tal te va con los entrenamientos sin maestro? Qué raro, ¿no? Recién empieza y ya te abandona. Antes de él tuve otro maestro. Anastasio Wilka. Nunca escuché hablar de él. Lo mataron. Lo siento. Bueno, ¿y ya comiste? Ni pienses que voy a invitarte a comer, ¿eh? Tía, por favor, yo no soy ningún zampón. Solo quería invitarte a ti y a Huáscar a comer a la calle. Bueno, y de paso ve mi espectáculo. Me voy a acostar temprano. Ya pues, ma, anímate. No, me voy a dormir, hijo. Pucha, ma. Ya, Huáscar, tranquilo. Otro día salimos los tres, ¿no? ¿Y por qué no vamos los dos ahora? He dicho que no. Ma, por favor. Te prometo que me voy a portar bien. Tía, por favor. Simplemente vamos a dar una vuelta por ahí. Por favor. Bueno, está bien. Está bien. Pero eso sí, me lo regresas temprano a la casa, ¿eh? No te preocupes. Te quiero. ¿Más? Cuídate bastante. Cualquier cosa me avisas. Chao. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Creo que deberías estudiar algo en vez de estar todo el día en la bodega. La bodega la paso bien. Conozco gente. Y además, como yo soy la única que maneja las cuentas, de pasadita me cojo una buena tajada todos los meses. ¿Le robas a tu mamá? No, digamos que me cojo alguito por aguantarla y por ayudarla. Además, estoy ahorrando. ¿Para qué? Para ponerme unas más grandes. Oye, pero ¿para qué? Si así están preciosas. ¿Te parece? Sí, son preciosas. Igual que todo lo demás. Demoras por mí, ¿no, Alex? Sí. ¿Te molesta? No, me encanta gustarle a la gente. No sé por qué, pero me siento bien. Entonces, supongo que te debes sentir requete bien. Pues o menos. Yo creo que podría sentirme mucho mejor. ¿Y si Yu Yu no quiere recibirnos? ¿Se molesta con Santos y lo mata o algo así? No creo que Yu Yu sea tan violento como dicen. A lo mejor le corta la lengua, lo convierte en sapo, le hace un daño o algo así. Pero matarlo, no creo. ¿Escucharon? ¿Qué es eso? ¿Santos? Espíritus burlones, parecen. ¿De quién se burlan? De nosotros. ¿Y tú crees que a Wester le convenga salir con Cirilo? Si le digo no a todo lo que me pide, uno de estos días se va a revelar. Hay que saber tirar y aflojar la cuerda para que no se rompa. A ti no te gusta Cirilo, ¿no? Me di cuenta por cómo lo mirabas. Casi con odio. Me cae mal. No puedo negarlo. ¿Por qué? Apenas lo conoces. No necesito conocerlo más para darme cuenta que es una mala persona. Él ha cambiado mucho, desde que murió su madre, pero ha cambiado para mal. Rómulo tampoco confía en Cirilo. Seguro que él sí no dejaba que saliera con Huáscar. Yo soy la madre de Huáscar y decido qué es lo que hace y qué no. A mí tampoco me cae Cirilo, pero es su primo y lo quiere. Estoy segura que él no le haría daño. Esas cosas hay que respetarlas, ¿no? No, Luis, para, no seas loco. Lo siento, es que me gustas demasiado. ¿Cómo estás mal? Es más, me encanta cómo besas. ¿En serio? Sí, la verdad no me esperaba algo así, de nada. La verdad es que yo he esperado demasiado tiempo para esto. Es que tengo una pasión. Eso es lo que me gusta, la pasión. Oye, yo creo que mientras esto dure vamos a ser una muy buena pareja. Sí, va a durar. Créeme que va a durar. Espíritus del infierno, invoco al espíritu maligno. Parece como si estuvieran burlándose de nosotros. ¿Alguna fiesta o festejo por ahí? ¿Con tal que Santos no esté festejando en vez de haber ido a buscar a Yuyu? Ay, la verdad que todo esto me pone un poco nerviosa. Yo mejor voy a intentar dormir. ¿Qué dices? ¿Festejo o espíritus? ¿Por qué no se callan? Bonitos espíritus. ¿Por qué no vas a descansar tú también? Yo me voy a quedar todavía un rato acá. ¿Seguro? Cualquier cosa me pases la voz. ¿Y? ¿La pasaste ahí? Sí, mi amor. Mucho mejor de lo que me esperaba. Te invitaría a pasar, pero tú sabes que mi mamá... No te preocupes. Mañana nos vemos. Se espero. ¿Hija, eres tú? Sí, mamá, ya voy. Chao, mi amor. Nos vemos. Chao. Tú cocinaste y yo lavo. No, 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 Emilia. Esta vez yo voy a lavar, tú descansas y me conversas. Eres un ángel. Las apariencias engañan. En tu caso eso es muy cierto. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal te fue con Luchita? Bien. ¿Qué tan bien? Muy bien. Felicitaciones. Ahora tienes que cuidarla y celarla mucho. Dicen que es una chica bien movidita, ¿no? ¿Movidita? Es recontra movida. Pero nadie me la va a quitar. Nadie. Cuídale entonces, pues. ¿Ya comiste? Sí, pero todavía tengo hambre. Ya, pues, te sirvo. Ay, espérate. Yo también tengo manos, ¿no? Un ratito. Yo sirvo y tú lavas. Bueno, yo me voy. Hasta mañana. Chao, Emilia. Cuidadito con pelearse, ¿eh? Hasta mañana, Emilia. Hasta mañana. ¿Y el loco de Huáscar? Salió con Cirilo. ¿Y Emilia lo dejó? En verdad, no le dije que él es quien le echó el daño. Deberíamos ir a buscarlo. ¿Tienes idea de dónde se han ido? A comer y luego a ver su espectáculo, creo. Ah, yo conozco ese sitio. Mi viejo me llevó una vez. Está lleno de viejos verdes y de vedettes de última. Deberíamos dar una vuelta para ver si Huáscar está bien. Bueno, pero no creo que Cirilo le haga daño a Huáscar, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Además, si todo está en orden, tal vez podríamos lidiar con un par de vedettes. Y créeme que son bien despachadas y bien cariñosas como a ti te gusta. ¿Qué dices? Vamos, pues, oye, no seas maricón. No, no sé, no sé. Ya, está bien, yo invito. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que no creo que Cirilo le haga daño a Huáscar. Al menos no esta noche. ¿Sabes qué? Olvídate de Huáscar. Yo te estoy invitando como pata. Si no aceptas, me ofendo. Ya, ya, ya. Voy a avisarle a Emilia mientras tú termines de conversar. Está bien. ¿Vas a salir con Alex? En plan de amigos. Dice que me va a llevar a un lugar lleno de vedettes cariñosas. ¿Qué son vedettes, Emilia? Mejor no vayas, Julia. Yo me negué, pero él me insistió tanto que al final tuve que aceptar. Si no, iba a sospechar. Mira, está bien, pero ten cuidado con esas vedettes. Esas se las saben todas y son capaces de descubrir que tú... Estoy listo. ¿Vamos? Emilia dice que nos va a acompañar. ¿Verdad, Emilia? Prefiero quedarme a esperar a Huáscar. Diviértanse, pero no mucho. ¿Quién anda ahí? ¿Sé que hay alguien ahí? ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! Huáscar, te presento a mis chicas. Vanessa, Romy y Cher. Chicas, mi primo Huáscar. Ay, pero si es todo un cachorrito. Hola, preciosura. ¿No te había visto antes por acá? Ay, que recién vengo acá. ¿Y vas a trabajar con nosotras? Él quiere ser futbolista, pero a ver si con su ayuda lo convencemos para que se convierta en todo un danzante. Ganarías dinerito, Huáscar, ¿no? Y no solamente eso. Además, tendrías chicas muy lindas y cariñosas. Podrías aprender muchas cosas. ¿No quieres? Sí, claro. Pero tendría que decirle a mi mamá y a mi tío Rómulo para ver si le gusta la idea de... Huáscar. Ya estás bastante grandazo como para pedirle permiso a tus tíos para todo. ¿Alguna vez te han ofrecido algo tan lindo como ellas? No. Bueno, pues. Es tu decisión. Chicas, vamos a prepararnos para el show. Vanessa, te lo encargo. Trátemelo bonito. Claro, yo me encargo de eso. Vamos, chicas. ¿Ya se ha salido? Una cervecita casi. Pero si estás muy acalorado. Entonces una gracias a la... Uy, te noto nervioso. No, yo estoy bien. Ya, bueno. ¿Y un cigarrito? Ya dejé el vicio, ya. Te ayudo, te ayudo. Qué caballero eres. Gracias. Ay, ¿te quemaste? Un poco, mamá. Ven que te voy a enseñar cómo curan en mi pueblo. Por favor, te voy a enseñar cómo curan en mi pueblo. Buenas noches. No Buck, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oye, esa huaca! Oye, no era tan monse, chivolo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Acercarnos. De repente nos la presentan. Vamos. ¿Qué hacen por acá? Oye, ¿qué hacías con ese engromo? Bonita, ¿no? Creo que le gusta. ¿Tú estás tomando esto, Huaca? No, no, no. Estoy tomando gaseosa. Pero si quieren algo, pídanle a mi prima, mamás. Yo no quiero nada de Cirilo. Y yo tampoco. A lo mejor le pone veneno a lo que pidamos. Él no haría una cosa así. Ella es buena gente. Bueno, ya vamos porque le dijiste a Emilia que ibas a llegar temprano. Sí, sí voy a ir temprano. Pero a las seis de la mañana. Ya, Huaca, vamos de una vez, oye. Suéltame. Ustedes no son nadie para darme órdenes. Mira, si no vas a estar ahorita conmigo, le voy a acusar a Emilia que has estado con un par de mujeres jorgeándote. Si sabes lo que te conviene, mejor no digas nada. Y también puedo contarle algo a Alex sobre ti. ¿Contarme qué? Nada. ¿Qué cosa? Mejor relaciones y déjame tranquilo, ¿ya? No, primero me vas a decir qué es lo que sabes de Julio que yo no puedo saber. Sobre Luchita, ¿no? Escúchame bien. Si no dices nada, te hago un escándalo y no vuelves a entrar acá. No te voy a decir nada. Muy bien. Basta, Alex, basta. Lo que pasa es que estoy seguro que Luchita te va a sacar la vuelta con un pata. Lo leí en las hojas de coca. ¿Con quién? ¿Contigo? No, es alguien mayor que nosotros. No, no puede ser. Luchita se muere por mí y... ¿Qué hacen ustedes acá? Emilia estaba preocupada por Huáscar y vinimos a buscarlo. Bueno, pues dile a Emilia que está conmigo y está muy bien. Para regresar mañana temprano. Nos lo vamos a llevar ahorita mismo. Me quieren llevar a la fuerza, pero yo quiero quedarme. ¿Se queda? No. Huáscar, Emilia está muy preocupada por ti. Dile que yo estoy muy bien. Además, esta puede ser una de las noches más bacanas de toda mi vida. Yo quiero quedarme. ¿Ya lo escucharon? Ahora, a largo, llamo seguridad para que los boten. Pobre que le hagas algo malo a Huáscar. Al contrario. Esta noche lo voy a convertir en todo un hombrecito. Vamos, Julio. Si quiere quedarse es su problema. Es un problema. Es un mujerón. ¿Cuál mujerón? ¿Vanessa? Sí. Creo que le gusta a ella. Claro que sí. Ella tiene muy buenos gustos. ¿No te dirás? Pero antes de que tomes una decisión, deja de presentarte al resto de las chicas, ¿ya? Lulú, Pionka, vengan. Quiero presentarles a todos un señorito. ¡Ayuda! 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 Oye, mocoso ¿Acaso me estás amenazando? Mataste a mi maestro Estoy dispuesto a vendarlo Tú no sabes con quién te estás metiendo Ni siquiera tienes... ¡Lárgate! Imbécil ¿Vas a hablar o no? ¿Dónde? Dicen que baja a Cuchipata A comprar para sus ofrendas ¿Baja de dónde? No sé Pero paga con pepitas de oro Que le dan los muquis de los cerros Cuchipata es una zona minera Debe estar en una mina abandonada ¿Qué mina? Voy a hacer todo lo que me piden Así es Él quiere que le hagas una ofrenda Claro que sí ¿Y qué tipo de ofrenda? Un sacrificio humano ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Mi Zimbaya no está ¿Se lo han robado? ¡Hazka! Zimbaya poderosa Por fin nos volvemos a encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!